Bueno, entonces señores, hoy tenemos un programa cargado de informaciones como es nuestra costumbre. Hoy está de cumpleaños el hijo de Libis Rodríguez, que por alguna circunstancia no pudimos poner imágenes por acá, pero más tarde la vamos a poner. Así que Dios bendiga al hijo de Libis Rodríguez, que Dios le acompañe, que le ayude a cumplir su sueño, que le permita cumplir muchos años, pero muchos años más junto a su familia. Señores, yo vi una información en el día de hoy, y esto me pareció como muy interesante, por eso se lo voy a decir. Y es que un joven se le declaró a su amiga, señores, y la forma en que usó para declararse a su amiga fue la siguiente. Y es que tener una amiga hembra como mejor amiga, o sea, tener a una mujer como mejor amiga es como criar un pollito que en cualquier momento te lo quiere comer. Así, así dijo el joven. Ay, 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 ay. Entonces, señores, mucho calor, está haciendo mucho calor, y quiero que sepan que Onamé, señores, Onamé pronotica temperatura calurosa y aumenta la humedad, para que tengan una idea. Prepárense, señores, que en el día de hoy estará haciendo mucho calor en todo el territorio nacional. Miren, aumento, aumento, pero no aumento de salario, lamentablemente el caso, es el aumento en más impuesto, aumento en precio de la canata básica, aumento en algunas rutas, señores, el pasaje ha aumentado 5 y 10 pesos en alguna ruta corta del gran santo domingo, para que tengan una idea. Pero aparte de eso, vemos como los bancos también han aumentado la tarifa de transacciones, y han aumentado también la tarifa de préstamo, y hasta dónde es que vamos a llegar con estos aumentos. Entonces, aumento en la canata básica, aumento por doquier, y todavía no ha llegado la reforma fiscal. Lo que quiere decir, que están aumentando ahora, y cuando venga la reforma fiscal, también habrá más aumento. Y la pregunta mía es, ¿dónde está ProConsumidor, que no está haciendo nada? Señores, ProConsumidor es la institución gubernamental, que tiene que encargarse de vigilar los precios de todo en el país. Nadie tiene derecho a estar subiendo los precios, ni de la canata básica, ni de en algún no servicio, sin consenso, a menos que sea un bien personal que vaya a vender. Para eso está ProConsumidor, pero al parecer son botellas lo que están cobrando, porque no están haciendo nada, absolutamente nada, para parar esto, y para controlar los precios. Así que esperamos que hagan algo en los próximos días, porque esto podría empeorar a medida que vayan pasando los meses. Entonces, miren, hay una situación que se está dando en la página de cambio de tarjeta, y es que al beneficiario, que ya cambiaron su tarjeta, y le dice que ya están habilitados para cambio también. Bien, entonces, lo voy a decir una cosa, eso es por curiosidad, la gente siempre vive curioseando. Si usted ya cambió su tarjeta, usted sabe que no necesariamente se está verificando. Entonces, ellos se verifican y ven que está pasando eso y se asustan, que piensan que tienen que cambiarla de nuevo, y no es así. No es así, señores, así que si ya usted la cambió, porque en la página diga que usted está de cambio, no es necesario. Y es que tienen miedo, mucha gente tiene miedo de cambiar la tarjeta, porque cuando la cambian duran varios meses sin poder cobrar, valga la redundancia. Quiero que sepan que en el chat en directo, señores, en el chat en directo está también la página, se la dejamos por ahí, la página de verificación. Así que ya ustedes saben, la página de verificación para, como le digo, para verificarse si está de cambio su tarjeta. Pero recuerden que todas las que son de banda están de cambio, aunque en la página les diga otra cosa. Con respecto al apagón análogo y las cajitas digitales, miren, ya tenemos la información que las cajitas van a comenzar a funcionar a partir del 14 del próximo mes de julio. Se estaba pendiente que ya para el 30, a finales de este mes, para el 30, ¿verdad? Ahora, se haría el apagón análogo, donde nos olvidaríamos de los televisores, señores, los televisores que no tienen buena recepción, los televisores viejos que no se ven bien. Quiero que sepan que ya para esa fecha esos televisores no van a recibir señal a menos que tengan las cajitas digitales. Esas cajitas no están en el mercado todavía, solamente las están regalando. Hay muchas que las están regalando, pero no es suficiente para todo el país. Nosotros esperamos que también pongan en venta esas cajitas en los próximos días. Entonces, porque no todo el mundo puede tener el televisor nuevo, ¿verdad? Atención, oficina de Barahona. Atención, oficina de Barahona, señores. Tenemos una denuncia que en la oficina de Barahona, en la Administradora de Suscidios Sociales, nunca hay sistema, cada vez que los beneficiarios van a solicitar un servicio y tomen carta en el asunto, resuelvan ese problema por ahí. Entonces, como decía anteriormente, señores, se elevan, escuchen bien lo que dice por acá, se elevan la tasa de préstamo personal en la República Dominicana en lo que va de año 2024. Así que, así que ya usted sabe, si usted va a coger préstamo, sepa que va a pagar más dinero que antes. Gracias a Dios que yo estoy curado de eso. Gracias a Dios. Entonces, siguiendo con la tarjeta Súperate, le quiero recordar que ya el 30 de este mes todas las tarjetas, señores, de banda, la van a clasurar. O sea, van a dejar de funcionar. Y son alrededor de unas 200.000 tarjetas. La Administradora de Suscidios Sociales hace un llamado que se dirigen a las oficinas o a los operativos que estarían iniciando a partir de 18. Pero tienen que saber una cosa. La Administradora de Suscidios Sociales habla de ir a las oficinas y si no, de llamar a la Aterico 462. Todavía hay poca información de los operativos. Por eso, solamente estuve hablando de los operativos que se estarían realizando en una sola zona. A medida que me vayan llegando las informaciones, yo se las voy a ir subiendo como estamos acostumbrados. Entonces, nosotros queremos leer por acá un comentario que dice Gracias Santo, me llamaron para hacer el curso en Infotev. Porque tengo un niño con discapacidad. Me llamó y me dijo que si quería, usted ya la llamaron y le dijeron que si quería hacer el curso de cuidadora. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque hace varios días yo hice un comentario con respecto a los cuidadores de Súperate. Y resulta, y viene el caso, que yo dije que en la central de Infotev era que estaban haciendo esos cursos. Y que él quería que llamara, pero al parecer, ellos están seleccionando a las personas para hacer los cursos. No cualquiera puede hacer los cursos, al parecer. Bueno, ellos están buscando a las personas que tengan la necesidad. Como por ejemplo, una madre que tenga un niño discapacitado. Entonces, puede hacer el curso. Entonces, ellos, 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 ya ustedes escucharon. Son ellos mismos que están contactando a esas personas. No me pregunten todavía que cómo lo hacen, porque ya ustedes ven que son ellos que están contactando a las personas. Yo le dije a esa persona que me mandó ese mensaje, que me consigue el número y que me dé más detalle. Y podría ser que más tarde yo les dé más detalle. Y señores, quiero que sepan que al parecer, inician los pagos de algunos subsidios atrasados. Tenemos ahí la información que una beneficiaria recibe 1,880 pesos de bono gas atrasado. Estaríamos hablando de 1,4 pagos atrasados de bono gas. Esperamos que sigan así y que no solamente que paguen los fondos atrasados de bono gas. Sino también de bono luz y de aliméntate 2,650 pesos. Señores, en Artí, ya ustedes saben que en Artí ya hay primer ministro. En Artí ya hay primer ministro. También vemos que nombraron una canciller. Pero vemos como que le están dando muchas vueltas al asunto del apoyo militar en Artí. Dice, un tribunal fija para octubre una audiencia sobre el envío de policía de Kenia a Artí. Oigan bien, para octubre. Fija audiencia para el envío. Que no es ni siquiera que lo van a enviar en esa fecha. O sea, que aquí estamos viendo algo extraño como que están volviendo para atrás. Que por lo menos los policías que ya fueron entrenados en Kenia, que lo envíen. Han hecho demasiado aparataje en los últimos meses con el tema de Artí. Y no estamos viendo ningún tipo de resultado. Señores, la gente que llegó ahora, les recuerdo que pueden hacer su comentario en el chat en vivo. Porque lo estaremos revisando. Se suscriben al canal si no lo han hecho. Y quiero que sepan que en breve le estaremos poniendo las informaciones nuevamente. para que no se pierda absolutamente nada.